En enfermería están pasando muchas cosas malas. Cada día nos formamos más, cada día nos capacitamos más, el nivel de enfermería está subiendo cada vez más, cada vez nos pagan menos. ¿Te reconocen que sos profesional? No, no nos reconocen como profesional, eso es lo peor. Encima nos pagan como administrativos. Es aberrante que encima que nos pagan menos, no nos reconocen como profesionales, no nos pagan las especialidades. Es una cosa totalmente contradictoria. Siempre se habla del tema del pluriempleo, ¿cómo es eso? El pluriempleo es terrible. ¿Yo cómo hago para mantener una familia con 160.000 pesos al mes? Porque bajo la línea pobreza. Totalmente. ¿Cuántos tenés vos? Yo tengo tres trabajos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación? ¿Hasta cuándo enfermería va a seguir en esta situación y no se va a revelar? Bueno, es terrible. La situación de enfermería es terrible. Lo sabemos todos. Por eso hay que apoyar a los compañeros de enfermería. Es una lucha por los trabajadores, pero también es una lucha en defensa de toda la salud pública. El Frente de Izquierda los apoya. Enfermería tiene que triunfar.